Esta ocasión nos trajo el día del trabajo Descanso merecido y a encontrar parecidos Arrancamos con Marce igual que Jericksen Lance Franco es el exnochero, Cristian Adams Homero Tortuga Arribadero Es Baronio, Paoloski, Bustos, Juan, Guzmán, Oski Luz y Liu es Silvana, Kikel, Pichi y Campana David y el periodista, Iván y este tenista Ron y Arias, Santiago, Gerardo, Shrek, Humano Faciar y el su villano Jorge Real es groseto, Rafael es el Beto Pablo, yo y Triviani, Mariela y Altanami Este actor y Gandini, Chacho, Coudet, Martini Es Gret, Grunberg, Darío Y Bruce Lee, Donadío Soledad y Armalío Es Ode del Burrito Emanuel el Bebito Silvio, Ricky, Petiso Esper y te analizo Paula Chávez, Traverso Bustos y mucho verso David y Steve Carrel Claudio, Moya y Morel El gruñón es su riel Ruarte, Adrián, Maravilla Javier te hace papilla Euge Christen, tú eres Zabaleta, esperes Carlos Grigol es Aldo Y Leo el Pepe Basualdo Es Peretti, James Franco Le di justo en el blanco Enriquez Juárez Franco Es Horacio, este enano La Capristo y Magnano Es Joel, Cuba, Gooding Cuadri, Jarrelson, Woody Cristiano y Tomatis Jack Black y Malta, Gliatti Mauro es el fan de Wanda Carlos Nueve de Holanda Darío Kung Fu Panda Nelson y este ex millo Moncho y Paco Tillo David el Ron y a Castro Ira asusta este astro Cristian, Juan, Minujín Fernando, Steve, Martín Euge, Ex, Cabezón Javier y Mondragón Sol es este minón Esto aún no termina Es la Petty Ernestina Tom Sawyer, Altamira Ñaña y actor de tira Se parecen y mucho gusto Si el gran palucho Y si acá no me trabo El muñeco Y Gustavo Conexión Tiro Tiro Cai El muñeco Va a ir Estar A Conexión Real Com Conexión S Qu